Nos conectamos enseguida con los periodistas Marta Irene Sánchez, nicaragüense exiliada en Costa Rica, miembro del grupo de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, y directora del medio digital República 18, y con Daniel Lizárraga, periodista mexicano de investigación, editor del diario digital salvadoreño El Faro, para profundizar en la situación de libertad de prensa en Nicaragua, México y El Salvador. Hola gente, según parece la dictadura ya tiene planes para la casa donde funcionaba la OEA en Nicaragua y que se acaba de robar. Dicen que piensan convertir el nuevo bien protegido en un museo de la infamia, según las propias palabras de la señora Murillo. Museo de la infamia, dijo Doña Traumas. No se preocupe, acá le ayudamos a juntar la primera colección de objetos para armarlo. Empecemos con el original del Tratado Juan Ortega, la ley más vendepatria de toda nuestra historia como nación. Podemos seguir con una muestra de los árboles de la vida, esos armatostes de 25 mil dólares cada uno que parasitan el paisaje del segundo país más pobre de América. Luego, con lo que sobró de los millones robados al pueblo venezolano. El resto lo usó la pareja dictadora para pagar los caviar, los Rolex, los Mercedes Benz, los desfiles y conciertos de su tropa de anicetos. Podemos continuar añadiendo los instrumentos con los que mataron dos veces a Alvarito Conrado, la bala que le atravesó el cuello y el candado del hospital donde le negaron la entrada. Y el encendedor con el que los paramilitares de El Carmen quemaron viva a toda una familia en el barrio Carlos Marx. Así como el AK-47 con la que mataron por la espalda a Eddie Montes mientras lo tenían secuestrado en la cárcel modelo. Y seguir con las urnas ultrajadas por sus fraudes electorales. Por supuesto, también la pata de chancho con la que han roto las puertas de todas las propiedades de medios, ONGs, embajadas y universidades robadas hasta ahora. Para seguir con la lengua de la compa Rosario, con la que pactó el 50% del poder a cambio de abandonar y exiliar a su propia hija violada por Ortega, con la que ordenó matar a tantos jóvenes y con la que insulta y humilla al pueblo diariamente. Se rumora que Putin está súper enamorado de la saliva que produce este artefacto, tanto que desea incluirla en su colección privada de venenos. Pero mejor no sigo mencionando jaños, pues la agitación solo produce daño y para enumerar todas las infamias del régimen no me basta ni con todo un año. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.